El secretario de Salud de Chilpancingo, Abraham Jiménez Montiel, informó que se restringirá la entrada de niños y personas de la tercera edad a todos los mercados del municipio con la finalidad de que exista mayor control para prevenir la propagación del COVID-19. También advirtió que se aplicarán sanciones administrativas que podrían derivar en la clausura de sus establecimientos a los comerciantes de los mercados que no acaten las recomendaciones de prevención, como usar cubrebocas, gel antibacterial y atender solo dos clientes a la vez, quienes deberán guardar la sana distancia. Jiménez Montiel comentó que esas medidas restrictivas serán vigiladas por personal de Protección Civil, Gobernación y de la Secretaría de Salud, quienes en coordinación con Tránsito Municipal también verificarán que se apliquen en el transporte público. En el caso de los transportistas mencionó que si no acatan las recomendaciones también podrían ser sancionados quitándoles la ruta que tengan asignada. Explicó que para ingresar al mercado central Baltazar Leiva Mancilla, que es el más concurrido de la capital, se colocará un filtro. Además, el resto de sus accesos será restringido para tener mayor control de las personas que acudan a realizar sus compras. Primeramente, si las personas no obedecen, se va a tener que hacer una sancion, a lo mejor una multa, o un cierre definitivo, o a lo mejor una sancion administrativa con que se tenga que clausurar el negocio. Entonces, no pienso en cerrar el mercado. No, el mercado no se va a cerrar momentáneamente. Se va a hacer un acceso, un acceso único y una salida. ¿Cuál va a ser el acceso? La entrada principal del asesoramiento va a ser la entrada y ya van a ser nada más una persona o dos las que vayan de compra. Ya no se van a aceptar niños, no se van a aceptar adultos mayores. ¿Qué va a pasar con las demás entradas? Se van a bloquear o al menos van a hacerse vigilar. No sé, alguna cinta de precaución. Ya se tomarán medidas ahorita con el iniciador. Vamos a tener otra reunión con él, ha terminado todo esto. Yo creo que a partir de mañana se hace todo este tipo de acciones. Jiménez Montiel informó también que en Chilpancingo queda prohibida la apertura de tiendas como florerías, zapaterías, misceláneas, dulcerías y peluquerías. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.